¡Venga! Dando la espalda a mi puerta, él se alejó para no volver jamás, pero quizás me llevas en su cobertad. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad, si a este barrio vienes a parar. Si un día yo, ¿cómo tú podré viajar y contemplar esta cosa pobreza? Dando la espalda a mi puerta, él se alejó para no volver jamás, pero quizás me llevas en su cobertad. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad, si a este barrio vienes a parar. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad de la ciudad, si a este barrio vienes a parar. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad, si a este barrio vienes a parar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!